Y nuevamente las muñequitas de Montanmayo para mi Santa Cruz querido ¡Eso sí! No sé qué cosa tú tienes que me tienes embrujada No sé qué cosa tú tienes que me tienes embrujada Yo no sé qué cosa pasa porque estoy enamorada Yo no sé qué cosa pasa porque estoy enamorada ¿Qué cosa tienen tus ojos? ¿Por qué me miran sin parar? ¿Qué cosa tienen tus ojos? ¿Por qué me miran sin parar? ¿Qué cosa tienen tus labios? ¿Que solo me quieren besar? ¿Qué cosa tienen tus brazos? ¿Que no me dejan de abrazar? ¡En Chanca y Baños! ¡Para el señor Lito, Dávila y Esposa! ¡Cómo lo goza! Cuando hay amor en la vida todo es una ilusión Cuando hay amor en la vida todo es una ilusión Cuando amas con ternura nada parece una traición Cuando amas con ternura nada parece una traición Mañana por la mañana yo ya me voy a retirar Mañana por la mañana yo ya me voy a retirar Solo sabiendo que me amas por ti yo he de regresar Solo sabiendo que me amas por ti yo he de regresar Deja que caiga la luna deja que se oculte el sol Deja que caiga la noche pa' querernos con más amor Deja que caiga la luna deja que se oculte el sol Deja que caiga la noche pa' querernos con más amor Y para los comunicadores sociales Lito, Nil, Guevara y José Luis Muñoz ¡Arriba Chota! Deja que caiga la luna deja que se oculte el sol Deja que caiga la noche pa' querernos con más amor Deja que caiga la luna deja que se oculte el sol Deja que caiga la noche pa' querernos con más amor Eso, eso, vamos, vamos, así, así Deja que caiga la luna deja que se oculte el sol Deja que caiga la luna deja que se oculte el sol